¡Hola mis amores! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Hola chicos, les doy la bienvenida a mi canal y vamos a comenzar con este recorrido en Bath and Body Works esto es un voiceover porque hay mucha música en la tienda así que vamos a comenzar por aquí están las cositas estas son una nueva nueva colección que tiene Bath and Body Works están súper ricas las aromas así que disfruten el video por favor miren chicos, estas son las colecciones nuevas hay un montón de cositas buenas y bonitas miren, hoy tenemos, hoy, bueno, tenemos no ellos tienen ofertas ay Dios mío los aboncitos por aquí para las manos esta oferta de Byte compras dos y te dan uno gratis son las colonitas pequeñas para viajes muchas velas, muchas velas bonitas son unas aromas exquisidas chicos, la verdad miren que lindo esto por aquí mucho, mucho, pero mucho por aquí las tarjetitas para regalos ven que bonito todo y por aquí, bueno, pues ya las colecciones de primavera que están llegando también a la tienda esta colonia, este aroma es súper deliciosa y díganme si no tienen unos empaques súper lindos también para ahora los regalitos de San Valentín estas botellas o estos empaques rojos moraditos todo eso está muy lindo para los chicos regalen cositas ahora a San Valentín miren esta de Sunshine and Mimoso por aquí muchísimo de esta de este aroma Sunshine Mimosa pues esta es nueva también chicos porque yo nunca la he olido ahora cuando termine el videito voy a ponerme a a oler unas cuantas aromas miren chicos como hay cositas aquí oh, hay un montón de cosas buenas y bonitas miren que rica esta colonia es muy rica esta me encanta esta me encanta la promoción de Bight Tree de Tree Free en el jaboncito las colonias pequeñas miren chicos las velas las velas estas lindas bellas preciosas hay un montón miren que linda miren esto que bello miren esto que cosa más bonita su corta vela este que bello precioso vamos a mirar un poco más de velos vamos a dar la vueltita miren la linda la moradita hay mucho 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 daba 20 25 estas velas lindas ahora miren Y por aquí Bueno, un montón de colonias más Chicos, los body minced Estos ya están de anteriormente Pero son exquisitos Igualmente Vamos a dar una vueltica aquí Miren estos empaques nuevamente en rojo Esta colonia roja Es deliciosa Están a compra 3 Llevas 3 gratis 3 gratis Miren esta Esta está exquisita Esta estante Son colonias ya de antes No son nuevas Pero son ricas también Exquisitas Ustedes saben que va a sonbo igual Sus aromas son muy muy ricas Por aquí tenemos el Estante de Black History Month Entonces vamos a mirar Vamos a mirar las cositas que hay Igual Perfumitos Están las Los ejercitos para manos Las colonias Las cremitas Miren Miren los empaques chicos Tienen esa Esa presentación así como Como si fuera africana Me encanta Están bien bonitos Y por aquí un montón De velitas más Bellas Preciosas Que están Miren que colores más bellos Bueno Vamos al otro estantico Estas son las de Las colonias orientales Miren chicos Vamos allí Que están los Jercitos para lavarse las manos Ay me encantan Estos gels Para lavarse las manos Son deliciosos Son súper ricos La verdad Las aromas son bien 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 Suavecitas Bien ricas A mi me encantan Siempre Casi siempre compro De estos chicos Vamos a ver Si hoy me puedo llevar Algunas Miren Los que hay Para mi estos son nuevos Pues no los había visto antes Estos de aquí Estos son como Más clásicos Ya los he comprado Anteriormente Están a 4x20 O 6x27 Miren que lindo Estos de aquí también Muy lindas Las botellitas Verdad Estos son muy clásicos Estos yo los he comprado Antes también Chicos Estos de aquí Hay con aroma A melón Aroma A coco Miren que lindo Estos Diferentes aromas Melocotón Flores Hay frutales Hay florales También Miren esto Por aquí Seguimos mirando Chicos Esto es Bello Para regalar En San Valentín Por aquí Estos set De regalitos Chicos Miren que lindo De todos colores Para todas las ocasiones De cumpleaños De Festejos Miren Diferentes colores Las bolsitas Con Sus productitos Están súper lindos Así es como Se está viendo La tienda Chicos Chicos Miren Aquí tenemos Estas Son como Cosmetiqueras Pero miren El color Que me encanta Por aquí Tenemos esta colección De Coco Con Algodón Miren que lindo El empaque El empaque Se ve muy lindo Se ve muy limpio Muy Fresco Miren las maripositas Ay que bella La mariposa Para poner Para poner el aroma En el baño O en En el cuarto Como más nos guste Chicos A nosotros Está hermosa La mariposa Vamos a seguir Muchas velitas También por aquí Miren Los jaboncitos Para mano Están estas colecciones Blancas Están hermosas Los empaques Me encantan Se ven lindos Los empaques Chicos Díganme Díganme Si no les gustan Los empaques Estos Miren como hay Hay muchísimos Productos Nuevos En la tienda La verdad Muchos productos Nuevos En la tienda Y pues Por aquí Tenemos Más Set De regalos De esta Stop sandwich Es súper Exquisita Esta Fragancia Se las recomiendo Porque es Exquisita La verdad Tenemos Las bolsitas Miren Los empaquetitos Para san valentín Estas bolsitas De este color Uff Este color Me encantó Me encantó Este color Me llamó Mucho la atención Bolsitas Para cumpleaños Súper lindas Que se ven Chicos Son Son bonitas Por aquí Más Productitos Muchas cosas Bonitas Más Tajetitas De regalo Así se ve Así se ve La tienda es hermosa Chicos Por aquí Estoy Me despido De ustedes Dándole Muchísimas Gracias Y así Nos vamos Chicos 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 Gracias.